Aquí trae una vez inscrito, justamente no lo dejé, ahora no me he movido, porque ya le dije que me voy a ir a más o menos. Gracias. 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 Llegue yo aquí el objetivo. Este. ¿Bienes? ¿Yés? Con刻 ANY, no hay un trabajo. Nada. Data. Era aquí. ¿Hadi un tipo o no? ¿Ahora qué? ¿Qué ayuda? No me llames. Solo quiero ayudarte. Igual que me ayudaron a... ¿Encarcelados? ¿No es un sólo? ¿Encarcelados? ¡No lo tengo salvo! No tienes ni idea, he sido estúpido al traerte, al creer que tal vez podrías entenderlo, lo entiendo de sobra, muéstrate ya. El tipo tiene, pues mío es tipo, es más cuadrado que yo. A ver, este tipo está bien, pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no el otro vuelve a escaparme un chingo de besos y esto es uno escapa en chale esto es uno escapa en chale esto se pelea no es verga la vida chile o órgano Gracias. 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 No te pases de juerga. Maldito No te pases de cualquier... No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.